Música Ante las reiteradas estafas telefónicas, la Defensoría del Pueblo realizó una presentación judicial por acciones fraudulentas o engañosas por parte de personas que invocan la representación de empresas telefónicas. El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, formalizó este miércoles una presentación en el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue sobre estas llamadas que, a su vez, aluden a un supuesto aval por parte de la Defensoría del Pueblo para ofrecer a los usuarios un cambio de operadora o informar acerca de aumentos en sus planes de consumo. La misma tiene lugar a partir de la consulta de dos ciudadanos en la institución, una en Santa Fe y la otra en Rosario, indicando que han sido contactadas por personas que dicen pertenecer a una empresa telefónica con el fin de informarles sobre un aumento en el plan de su línea o un cambio de operadora, alegando que dicha operación está respaldada por el organismo público o bien que se encuentran hablando en nombre de él. En la presentación realizada en la Fiscalía Regional Primera, se expone que es absolutamente falso que esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe intervenga en ningún tipo de gestión de ofrecimiento de planes telefónicos en ninguna circunstancia, que se ha utilizado el buen nombre de esta institución con finalidades que le son totalmente extrañas y que por esta razón se entiende necesario anoticiar al Ministerio Público de la Acusación para que se proceda a la investigación de los hechos. En este sentido, y con el fin de evitar la propagación de una desinformación que pueda configurarse en una estafa hacia las personas, afectando además a la institución, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe aconseja a todos aquellos que reciben llamados de esta índole realizar lo siguiente, no brindar ningún tipo de dato personal, desestimar inmediatamente la comunicación, reportar el hecho en la institución o a través de los teléfonos oficiales 0342 457 394 o 457 33 74, sede Santa Fe, o bien al 0341 472 11 12 o 472 11 13, sede en Rosario, o bien en las delegaciones cuyos datos pueden ser consultados en www.defensoriasantafe.gov.ar barra delegaciones. ¡Gracias!